Bienvenidos a Ingeniería Ambiental, el día de hoy hablaremos sobre qué plásticos se pueden reciclar. Los plásticos que se pueden reciclar, como indicamos en la imagen que mostraremos a continuación, son de 7 tipos o clases de plásticos que podemos, como son el PET o PT, el PEHD o HDPE, el PBC o BEM, el LDPE o PELD, el PP, el PS o otros. Ped o PT, es el tereftalato de polietileno. El ped o PT es un plástico transparente, muy visto y conocido en las botellas de agua o refrescos. Es un emblema del reciclaje, también posee resistencia al vapor y los gases. Se lo reconoce como el número 1. PEHD o HDPE, polietileno de alta densidad. PEHD o HDPE, es de los plásticos que podemos ver en envases de lácteos, sumos, champú, perfume, detergentes, etc. De un solo uso. Se caracteriza por su dureza y resistencia a la humedad. Se lo puede reconocer por el número 2. PBC o BEM, es muy conocido por su uso en las tuberías o instalaciones hidrosanitarias. Tiene características rígidas, dura y versátil. Se lo caracteriza por el número 3. LDPE o PELD, el polietileno de baja densidad. El LDPE o PLD, es altamente reconocido por su uso en bolsas plásticas. Se caracteriza por ser flexible e impermeable al vapor. Se lo reconoce por el número 4. PP, polipropileno. El PP es muy utilizado y conocido ya que de este se hacen platos de plástico para microondas, pajitas de bebida, cubiertos desechables, etc. De un solo uso. Se reconoce por el número 5. PS, poliestireno. PS, es muy utilizado en el material electrónico y espuma de embalaje. Se caracteriza por ser fácil de moldear. Se lo reconoce por el número 6. Consejos de cómo puedes reciclar de mejor manera. Clasificar conforme a su numeración o composición y color. Retirar etiquetas. Lavar es opcional. Secar. Todo debe estar totalmente seco, ya sea que lo laves o no. Entregar a un centro de acopio o a un recolector de base, es decir, un reciclador. ¿Qué es el código de identificación del plástico? Es el número con el que se identifican los diferentes tipos de plástico, según su composición, también conocido como RIC, por sus siglas en inglés, Racing Identification Code. Se lo implantó en 1988 y es válido en todo el mundo, es decir, un código universal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!